El comisario general de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan Baltazar, entregó reconocimientos a 18 policías que participaron en acciones que salvaron la vida de diferentes personas durante los últimos meses. Acompañado por el supervisor general, Jesús Gabriel del CID de Encinas, y el director de atención ciudadana de la corporación, Guillermo Aguirre Mada, Chan Baltazar dijo que iniciaron con algo muy sencillo, pero de mucho valor, como es el reconocimiento público ante la corporación y ante la ciudadanía por los actos heroicos y de valentía que tienen los elementos municipales con casos que se presentaron desde junio hasta la fecha. Constantemente se están capacitando los policías con cursos de primeros auxilios para poder ayudar en cualquier caso de emergencia que se presente. Por su parte, Aguirre Mada exhortó a los policías a seguir siendo tan responsables con su trabajo para continuar con los mismos buenos resultados, por lo que ahora se les reconoce públicamente y se les solicitó hacer extensivo dicho reconocimiento a sus familias para que viven el orgullo de la gran responsabilidad que han obtenido al decidir incorporarse a las fuerzas de seguridad. Para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.